Muy buenas, soy David, 30 del Brutting de Costa Rica y hoy os traigo el Challenge 140, que lo vamos a tener durante estas dos semanitas. Vamos a por él. La primera combinación es la más difícil de memorizar. Voy despacio. Jab, upper posterior, upper anterior, cross, low, hip anterior, upper posterior. Repito. Jab, upper, upper, cross, low, upper. Bien, esto hay que masticarlo y memorizarlo, ¿vale? No os preocupéis. Lo hago a tiempo real. Jab, upper, upper, cross, low, upper. Bien, muy importante aquí las distancias. ¿Por qué? Porque las cambiamos en plena combinación. Empiezo en la mixta. Desde el principio cojo la alarma, alargo hombro y brazo, y abajo talón punta. De tal manera que el brazo lo sigo teniendo totalmente extendido, pero el hombro no. ¿Para qué? Para golpear bien los uppers, ¿vale? Desde aquí empiezo. Jab, upper, upper, cross, low kick, y cuando caigo del low kick avanzo en el upper a la media. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza la segunda combinación. Entonces, después del low kick, con fuerza, avanzo. Bien. Una vez que estoy en la media, segunda combinación. Muy facilita. Hub anterior, hub posterior, paso atrás, front kick posterior, entro. Repito. Hub, hub, paso, front, entro. Muy importante aquí el front kick. Cuando salgo, golpeo un golpe seco al saco. No se trata de empujarle tres metros. Es un golpe, pa, y vuelvo. ¿Vale? Si quieres darle una vuelta de tuerca más, cuando volvés, saca un poquito de cadera hacia adelante. Pa, si duele más. ¿Vale? Bien. Y volvemos. Cuando volvemos, lo hacemos otra vez en la media. Para la tercera combinación. ¿Cómo va la tercera combinación? Esquiva circular en dirección anterior. A para anterior. Esquiva circular en dirección posterior. A para posterior. A tiempo real. Esquivo, paso. Esquivo, paso. Bien. La esquiva, muy importante. Desde aquí. Es circular. Entonces, bajo primero y luego roto al subir. Es muy importante que liberemos talón para meter rodilla, cadera y hombro. ¿Vale? Muy importante, esquivamos un golpe circular. Y nunca dejo de mirar al saco. No miro ni allí, ni al suelo. No. Siempre miro al frente. ¿Vale? Y desde ahí suelto el arco. Bien. Lo vuelvo a repetir. Esquivo. Ah. Esquivo. Ah. Bien. Y la última. Ahora sí salimos un poquito a la mixta o a la alarma. Y desde aquí son ocho golpes seguidos. Voy lento. Ya, ya. Cross, cross. Upper hook, upper hook. ¿Vale? Regla neumotécnica. Siempre golpeo dos seguidos con el mismo guante. Up, up. Cross, cross. Upper hook, upper hook. Distancia al saco. La volvemos a cambiar en plena combinación. Desde la larga. Jump, jump. Cross, cross. Y entro para la upper hook. Bien. Ese es el challenge 140. Lo vemos en cero. ¿Cómo queda? Jump, up, up. Cross, low hook. Atrás. Cross. Entro. Esquivo. Ah. Esquivo. Ah. Jump, jump. Cross, cross. Upper hook. Upper hook. Y eso es todo. Un poco difícil de memorizar. Pero con práctica sale todo. Que se esté bien. Y no esté muy chagada. Nos vemos. Vamos.